Vamos ahora a una nota muy interesante que tiene que ver con nuestra salud. La tengo en línea a la licenciada Paola Olivero. Paola es la secretaria de salud del municipio de la ciudad de Las Varillas y nos están informando que se va a comenzar un refuerzo en esta campaña de vacunación contra el COVID. COVID, refuerzo importante para todos nosotros. La encargada de darnos todos los detalles es Paola. Muy buenos días. Buen día, Andrea. Buen día a toda la audiencia. Bueno, contanos, Paola, cómo es que llega este refuerzo de las vacunas COVID. Bueno, como creo que recuerdan, hace unos días hicimos una convocatoria para todas aquellas personas que quisieran colocarse el refuerzo COVID. Era importante hacer una convocatoria previa debido a que una vez que las vacunas salen de San Francisco y llegan a nuestra ciudad, tienen 14 días antes de su vencimiento y por eso queríamos asegurarnos de cuántas dosis teníamos que pedir para no desperdiciar vacunas. Hicimos la convocatoria, tuvimos una muy buena respuesta, más de 450 personas que se han inscrito para recibir el refuerzo COVID. Y bueno, posteriormente seguimos las pasos administrativos correspondientes y entre hoy y mañana estarían llegando las vacunas. Por eso estamos convocando a aquellas personas que se inscribieron a que concurran el miércoles entre las 7 y las 13. Nosotros lo organizamos después para que sea más ágil y para que las personas no tengan que esperar. Lo organizamos, dividimos el abecedario en tres. Las personas que comienzan su apellido entre la A y la H pueden que vengan a vacunarse entre las 7 y las 9. Las que empiezan su abecedario entre la I y la P, entre las 9 y las 11, y la que empieza su apellido, perdón, entre la Q y la Z, entre las 11 y las 13 horas. Bien, ¿todo el miércoles? El miércoles, al lado del hospital municipal, en donde funciona la Secretaría de Salud y el Centro Integral de Atención Municipal. Bien, ahí sería como un edificio, como me comentaba yo para hacer otro día ver, es como un edificio nuevo que hay, unas oficinas nuevas. Exactamente, acá funcionan los consultorios para atender todo lo que tiene que ver con la violencia intrafamiliar y con situaciones de adicciones y también para problemáticas de adulto mayor, que era el Centro de Atención Integral Municipal o Somos Contención, que anteriormente funcionaba en la ex-Sala Cuna, en la esquina, en aquella esquina de la... De ahí, de Urquiza. En donde funcionaba la ex-Sala Cuna, de Urquiza, exactamente. No me salió el nombre, en la calle Urquiza. Bien. Eso se trasladó y además tenemos un salón que, bueno, próximamente va a estar las distintas áreas de la Secretaría de Salud, pero por el momento está disponible, por eso vamos a hacer la vacunación en este salón. De paso, está al lado la guardia del hospital previendo cualquier situación, puede hacer mucho calor, cualquier situación, los que van a venir son sobre todo adultos mayores, ya que son ellos los que más se han inscrito o más interesados que tuvieron para recibir el reforzo COVID. Entonces, bueno, por cualquier eventualidad, que ojalá no ocurra, pero cualquier eventualidad que haya, tenemos la guardia al lado en donde un médico inmediatamente puede atender a la persona. Pero muy, muy bien. Te pregunto, las personas que se van a vacunar, ¿qué tienen que llevar el carnecito de vacunación COVID? No, porque es un refuerzo. Entonces, no importa si tienen la primera o la segunda, es un refuerzo COVID para colocarse, si la van a cargar, si lo tienen al carné, que lo traigan, así se lo anotan, pero es un refuerzo, no es que es la quinta, doce o la... Es un refuerzo. Es un refuerzo. ¿Qué vacuna es esa B? Moderna. Moderna. Es moderna. La que nos va a llegar es la vacuna moderna. Bien. Bien. Y si alguien, uy, se me pasó, no me anoté, no la pedí, pero me gustaría tenerla. En ese caso que nos están consultando, ya hay varias personas que nos han llamado, que no se han anotado en la primera convocatoria, le estamos diciendo que se comuniquen, te doy el teléfono, 15 68 70 81, pueden comunicarse el miércoles después de la una para saber por las dudas haya sobrantes de vacuna, en ese caso a esas personas las vamos a vacunar el día siguiente o en el transcurso de esta semana, y en el caso de que no queden vacunas, volvemos a abrir la segunda convocatoria para hacer otra campaña de refuerzo COVID. Bien. ¿El personal de salud ya se ha hecho estos refuerzos o no está dentro del plan? El personal de salud se lo convocó, hay gente que se ha inscrito para recibir la vacuna en esta primera convocatoria. Ah, bien. O sea, esto se vio porque, viste, se hablaba de que había nuevamente bastantes contagios de COVID a nivel nacional, ¿viste? Entonces viene un poco por eso. Sí, sí. Por eso le hemos informado a la clínica, bueno, previamente al hospital, el personal de salud que quiere colocarse, es voluntario, que quiera colocarse, la va a colocar en esta primera convocatoria. En la próxima convocatoria pensamos reforzar al personal de salud y también consultar a los dueños de los geriátricos para ver si quieren que vacunemos a los residentes que están en el geriátrico. Bien. Muy bien. Bueno, muy bueno. Te quiero preguntar, porque estuve siguiendo, viste, que hizo mucho capir el gobernador, ya llora, en relación a esta nueva modalidad de gestión, pero son de los hospitales provinciales, en donde los directores y la gente que maneja los hospitales provinciales tienen como más facultades, también para llevar adelante la gestión que están realizando. Esto nosotros aquí en Las Varillas, con el hospital que es un municipal ampliado, digamos, porque tiene bastante regional. ¿Nos ha afectado algo estas nuevas formas de trabajo de la provincia? No, no, porque los cambios son para los hospitales, como vos le dijiste, que eran provinciales, ¿no? Entonces, como vos decís, se le da más autonomía, y entiendo al director, para poder realizar distintos tipos de gestiones, tanto con lo que tiene que ver con los recursos humanos, materiales, y las gestiones que hagan a la salud. En el caso nuestro, nosotros ya teníamos, de alguna manera, esa autonomía, lo que recibimos de la provincia. Nosotros somos un hospital municipal. Si bien, como vos decís, funcionamos como regional, porque recibimos el 40% de nuestras consultas, aproximadamente, es de gente de la región, de los pueblitos aledaños a Las Varillas. Pero nosotros somos un hospital municipal, y lo que recibimos es un fondo de la provincia que ayuda a poder sostener el hospital. Que ayuda, porque, bueno, en realidad no alcanza con ese fondo para poder sostener el hospital, así que quizás implica un esfuerzo grande poder sostenerlo. Sabemos que la salud es prioritaria, es una inversión que siempre tenemos que dar respuesta, y que siempre tiene que estar en la agenda de cualquier gestión en uno de los primeros lugares, porque la salud es prioritaria, y mientras tanto física como psíquica, para poder, desde el desarrollo de toda comunidad. Sí, muy bien eso, sí, sí. Y en eso te pregunto también otro tema que escuché, viste, con este tratamiento de la ley BASES, o la ley Ómnibus, y el DNU, y bueno, y toda esta situación económica difícil. Dice que hay un corrimiento muy grande de la gente que tenía sistemas de salud privado, y pasa ahora a la atención pública de salud. ¿Has notado, Paola, ya han tenido la oportunidad de ver eso, que llega como gente nueva a atenderse al hospital? Todavía, o sea, más o menos sigue siendo el mismo porcentaje, pero bueno, estamos esperando, sabemos que en los momentos de crisis, y este va a ser un año de crisis, un año en donde la gente se tiene que ajustar, y como vos decís, muchas de las personas no llega a poder sostener su obra social o su paga, o bueno, puede haber dificultades en las cuestiones laborales que también hagan que pierdan y que no tengan la obra social, y bueno, cuando no tienen obra social, el lugar donde los recibimos y donde pueden atender cualquier necesidad que tengan de salud es en el hospital, así que sabemos, tenemos previsto, sabemos que este año tanto en la acción social como en salud puede haber mayores necesidades, y por lo tanto el foco y la prioridad, creo que como en la mayor, en toda la gestión pública, a nivel tanto nacional como provincial, va a tener que estar puesta ahí, porque es donde nuestros vecinos nos van a necesitar más. Sí, 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 se está esperando esto. ¿Llegan fondos de la Nación para el hospital? No, en realidad para el hospital nunca llegaron fondos de la Nación, porque siempre que se descentralizó el hospital, recordemos que hace mucho tiempo nuestro hospital también era provincial, después se hizo una descentralización del hospital, y a partir de ese momento lo que recibimos es un fondo de la provincia y lo que sí llega de Nación es el plan SUMAR. SUMAR sería como la obra social de los que no tienen obra social, ¿no? Entonces, a través de eso, bueno, todo lo que las personas que tienen enfermedades crónicas, los embarazos, el control del niño sano, y todas las actividades de prevención, bueno, pueden incluirse dentro de lo que se llama plan SUMAR, que da un subsidio por cada atención que realizamos a esas personas que no tienen acceso a una obra social. Y también hay otros programas con respecto al remediar, que tienen que ver con medicamentos, medicamentos, con medicamentos para recibir, que nos mandan medicamentos, que no son todos los que se necesitan. Estuvimos haciendo trámites para, sobre todo para los psicofármacos, que la verdad que faltaban, ahora parece que pudimos regularizarlo y podemos tener algunos más, para poder siempre brindar la calidad de atención y dar respuesta en salud que la gente requiere. Pero muy bien, bien. A mí me llamó un poco la atención, que estuvo muy en el centro el tema salud en los primeros días de gestión de Yallora, y él habló de una inasistencia en los hospitales públicos de un 60% de un ausentismo. Nosotros no tenemos esos límites, esos niveles de ausentismo acá, ¿no? No, no, no tenemos esos niveles de ausentismo. El personal de salud concurre. Nosotros tenemos médicos todos los días en el hospital, que atienden en las distintas especialidades, es un hospital que está muy completo, que tiene muchas especialidades. Todos los días vienen los médicos y después, las 24 horas del día, está la guardia activa, en donde cualquier persona puede concurrir para ser asistido. Y por otro lado, las distintas, los médicos de las especialidades, tienen la guardia pasiva. ¿Qué significa esto? Que si al médico de la guardia le llega a alguna persona que tenga que ver con alguna especialidad, por ejemplo, un niño en una situación que el médico de la guardia activa no pueda resolver, llama al pediatra que está de guardia pasiva y así con las distintas especialidades. Pero muy bien. Bueno, te agradezco, Paola, toda la información que nos has dado. Viste que es lindo conocer bien cómo trabaja el hospital, inclusive para que la gente misma de acá, de las varillas de la región, nosotros tenemos la oportunidad de llegar a una región muy ampliada, conozcan cómo está organizado el hospital y, bueno, preparándose también para estar ahí haciéndole frente a esta situación que, bueno, este añito va a estar bastante complicado. Seguramente, ojalá que no, pero uno tiene que prever estas situaciones para poder dar respuestas respuestas y, bueno, en los momentos de crisis, todo lo que tenga que ver con las necesidades básicas, la salud, la alimentación, la educación, tiene que ser lo que tenemos que asegurar que tenemos que estar y tenemos que dar respuestas. Perfecto. Quizás por ahí se posterga un poco la obra pública porque empiezan las necesidades primarias. Muy bien. Hoy se puede decir, o lo podés asegurar vos, de que la atención es para todos. Una persona que no tenga obra social, tiene que tener una atención de salud y acá en el hospital lo tiene. Exactamente. Cualquier persona que no tenga obra social o que por cualquier motivo con su obra social no pueda tener respuestas en los nosocomios privados, acá en el hospital tiene que tener respuestas y la tiene. Muy bien. Muchas gracias, Paola. Muy amable. Bueno, muchas gracias a ustedes y que tengan todos un muy buen día. La Secretaria de Salud del municipio, la licenciada Paola Olivero, bueno, nos explicó muy bien y nos dio todos los detalles de cómo se viene trabajando en salud y cómo se están preparando para este año ante la posibilidad de, bueno, de estas crisis económicas que nos están golpeando a todos, cómo están trabajando para seguir asegurando el servicio de salud aquí en la ciudad de Las Varillas para Las Varillas y para la región.